Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres, amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro que era en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Lío Entonces dice que me quieres Dice que me adoras Y que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito voy a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Baby Ah, muero por tenerte aquí Amor, amor Amor, amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor No, me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender que esta mujer siempre la hiciste inmensamente De triste Hoy que no puedo más, soy decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Si así me hiciste, no sé por qué seguía Apostándole mi vida da, porque siempre estuve equivocada, no lo quise ver Porque yo por ti la vida da, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que esa mujer siempre la hiciste inmensamente De triste Por aquello estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan, aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me va de esos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca perdí? No me enseñaste, no ¿Cómo lo hago sin ti? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame Oh, déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras Porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame Tómame Oh, déjame Ni te espío Ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me miras Tú me miras Tú me miras Porque callo y miro al cielo Porque no me ves Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor Y tú no quien me puede darse vida Tú sabe lo que quiero Tú solo quiero Miedo tu lo que me haga feliz Tómame Tú mixtia Tú mur accompagnorn Puro amor La gloria mexicana cupida va para en tus santa Ay, va para el sobrero guerra para tu him Grindor La gloria mexicana Entre mi del sol Espacio de nuevo me manda Un macho de corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Su ame siempre lo que quiero Y el brudo lo que quiero Quiero que me le llegue Hasta el fondo del corazón Siempre más yo quiero El brudo lo que quiero Quiero que me le llegue Hasta perder el corazón Pura canvia Puro amor Quiero que me llame Llamar Tu tierra bajo amor Por sol Guadaluppa Escucho la Quiero que me llame Por herido Se de esta Segura Hasta el fondo Me mata, macho del corazón Ay, quiero sentirme hasta el punto del corazón Ay, en tu locura quiero tener la razón Suavecito, despacito Ay, yo lo quiero Dejaría de herido Yo te puedo Amor, la luz de mi cara Amor es la vida ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? 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 Ay, 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 ye, oh Oh, 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 oh Ay, ay, yey, 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 yey Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pase a locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ay, ay, eh, oh Oh, 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 oh Ay, ay, eh, 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 eh Y en un acorde dulce de guitarra Hacer locuras con tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledón Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroe Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo Yo decido Decido El que yo Elijo Para mí ¿A quién le importa Lo que yo haga? Que a quién le importa Lo que yo diga? Que soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa Lo que yo haga? Que a quién le importa Lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré No cambiaré Nunca cambiaré Tal vez la culpa es mía Por no seguir la norma Es demasiado tarde Para cambiarlo ahora Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino Mi destino es el que yo decido El que yo elijo Para mí Para mí Para mí No cambiaré No cambiaré No cambiaré Nunca cambiaré Son más de doce meses La manera Ni la explicación Vivir así Hablando de tristeza Hablando de dolor Yo era feliz Contigo aquí a mi lado Todo era mejor No estás aquí No estás aquí Y duelen los segundos Y no está tu amor Si tú no estás Yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Yo sé que las palabras Se las lleva el viento Que por las veces que he mentido Es muy difícil que hoy creas en mí Quien no se ha equivocado Y por error Ha herido un corazón Pues que tiene la primera piedra Esta noche me arrodillo por tu amor Ay, perdón Fallé Y no fue esa mi intención Son las noches de aventura Hay un dilema entre tú y yo Tu infiel Lentamente me consumo el dolor Que me falta un rayo Si te miento Arrepentido en mi interior Es la magia de tu cuerpo El perfume de tu aliento Es el fuego de coquina Que me tiene prisionera Eres el venido dulce de tu encanto No es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres sueño Del venido dulce de mi almohada De mis frutas de los rayas De mis sueños y esperan Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Y con tus besos Tu sacudas que te entreaga Que te llevan mi tristeza Y debo en el fin la cana Prisionera De tu amor y la almohada De tus besos, tus calicias Que te sientan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Y con tus besos Tu sacudas que te entreaga Que te llevan mi tristeza Y debo en el fin la cana Prisionera De tu amor y la almohada De tus besos, tus caricias Que te quedan en el alma Que te llevan mi tristeza Eres piel morena De tu amor y la almohada Que te llevan mi tristeza De tu amor y la almohada Es la marea de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera, ay caramba. El morenado es el fuego de arena, el morenado es el hilo y mi condena, eres pobre como el tiempo, eres dulce pensamiento, eres con la mis trigales, eres miel de mis cañales. Con tus besos, no te acude a quien me enfriaga, es viniendo mi tristeza, y le duele a mi la calma, pisionera, de tu amor en la alburada, de tus besos, tus caricias, que te quedan en el alma. Tu eres el morenado, canto de pasión y arena, eres el morenado, no se bajo las estrellas, eres el morenado, playa, sol y panera, eres el morenado, sueño de mi primavera, eres el morenado, porque solo tu rato soy feliz. Tu eres el morenado, tengo tantas cosas para mí, tu eres el morenado, no se olvide tu que irá lentamente, tu me tienes prisionera. Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana y despeinarme en la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra. Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojos y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia. Te doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de flujo es la que amas. Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Con lo que resté de vida, yo me la paso contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Con lo que resté de vida. Juro que amo todas tus creencias, aunque pruebe mi paciencia, amo todo si es contigo. Amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti. Te doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de flujo es la que amas. Con lo que resté de vida, yo me la paso contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Con lo que resté de vida, yo me la paso contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Con lo que resté de vida. Con lo que resté de vida, yo me la paso contigo. Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Con lo que resté de vida, por lo que resté de vida, por lo que resté de vida. Con lo que resté de vida, yo me la paso contigo. ¿A dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños ¿En qué momento me rendí? Perdí la fe, ¿por qué vivir todo este tiempo? Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que era antes de que tú llegaras ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí con tu mirada? No sé cuál es la solución para sanar mi corazón Tal vez el tiempo Sentir las ganas de vivir Para poder reconstruir Lo que has deshecho Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí ¿De qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí con tu mirada? Con tu mirada Con tu mirada que ahora es un silencio cuando antes me hablaba Con tu mirada que antes era fuego y ahora ya no es nada Con tu mirada ¿Cómo regresar a lo que yo era antes de que tú llegaras? ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí con tu mirada? ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí con tu mirada? Con tu mirada 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 Nunca hubo nadie igual a ti Que despertara en mí tanta sensación de amar Besar tu boca es como quiero comenzar Dejemos que esta noche pongan su velocidad No te preocupes si no llega la mañana Y no despiertas entre violines y trompetas Quizás fuimos allá que el fracasó poeta Cansada de esa rana Y ninguna con sorpresa Y como tú no hay dos Como tú no hay dos Como tú no hay dos Come on Come on Come on Come on Come on Monta Con todo tu equipaje No te preocupes No te preocupes Mira si hoy te mando a mi carruaje Así que monta Con todo tu equipaje Con todo tu equipaje Con todo tu equipaje Y pongan vino y comida en esta mesa Porque este reino ya tiene su princesa Princesa, gato busca un castillo a tu preciosa ama Que será el lecho donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza ni fama Pero si estará mi D'Artagnan que mataría por mí con su espada A tres mosqueteros a mi disposición Un sastre que sería yo la moza de su confección Cinco viñedos, barriles de cerveza para tu linda princesa Y una botella de ron, almohada de algodón pa' dormir a siesta No te molestes si me ves que estoy despierta Yo esperaré el momento que todos se acuestan Si será el motivo para comenzar la fiesta Y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú dos Mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos Come on, come on, come on, come on Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú dos Mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos Como un común, como un común, como tú no hay dos Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna también testigo que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo Cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de este, el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere No sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti El destino me lo ha dicho Yo y la luna también te sigo Que esa letra es para ti Como yo y como yo Nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que merece a mi amigo Cuando el amor te atrapa a tu vela Mi familia me lo había dicho Que a un día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te querrá Y solo yo, solo yo, cambiaría todo por ti Y solo yo, cambiaría todo por ti Y solo yo, cambiaría todo por ti Vuelveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos y en luchar Vuelveme a querer, no quieras esconderte en la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer, aún quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer, entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer, si lloro no es por culpa es por tu amor Hoy ciego pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer, yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer, aún quedan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer, aún quedan mil canciones por cantar Vuelveme a querer, entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuelveme a querer, yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuelveme a querer, aun quedan mil canciones por cantar Vuelveme a querer, entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Vuelveme a querer Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Es una frase común Aunque suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Ser infeliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo de vos Para romper este silencio Fiel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti La noche huele a ausencia La casa está muy fría Un mal presentimiento Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Me siento con tu foto Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida No te costaba nada No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida No te costaba nada No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida Pedazo de mi vida I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it, we've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb, but our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes, love overflow I'm never letting go All my life I gave to you Love breakthrough, I'll never let it go Never ceasing, our love grows Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go I won't let you go We were made We were made We were made Each other